Es momento de escuchar a Zinedine Zidane, pongan mucha atención. Un partido muy golado hoy, pero al final conseguimos un buen resultado, yo creo que merecido. Y podemos decir que este año jugamos a lo mejor contra el mejor equipo. Hemos tenido muchos partidos difíciles, pero seguramente hoy el de hoy ha sido el más difícil. Pero al final yo creo que es una eliminatoria merecida, donde nosotros metimos seis gol.